Hola, soy Mrs. Gronert y estoy aquí para enseñar a los padres hoy cómo ayudar a su niño de aprender letras y los sonidos de las letras en inglés. Estoy muy feliz que están aquí conmigo hoy. La primera cosa que ayuda a su niño de preparar para aprender las letras son juegos con el lenguaje. Estos juegos incluyen rimas, canciones y juegas con palabras. Cosas como canciones, un elefante, ping pong, los pollitos de colores y rimas como zapatito blanco. Así como los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurraditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Cantando canciones así ayuda muchísimo a sus niños de aprender letras y sonidos cuando entran en la escuela. Hay muchas cosas que las rimas y canciones hacen ayudan a los niños de escuchar a palabras y de ponerles en partes como cuando está cantando los pollitos. Estás separando en sílabas las palabras así los pollitos dicen cuando digo dicen esta palabra está separada por sílabas. También ayuda porque muchas canciones tienen rimas y estas rimas ayudan también a los niños de aprender, de leer y aprender los sonidos y las letras. ¿Qué otras cosas puede hacer? Puede jugar con palabras en la casa. Cuando veas a un animal afuera como un pájaro, puede decir, mira hay un pajarito, mira el pájaro, puede decir pájaro, pájaro. Muy bien, ahora diga la palabra otra vez pájaro. ¿Con qué sonido comienza la palabra pájaro? Sí, es verdad, comienza con la P, pá, pá, pájaro. Muy bien, ¿con qué sonido acaba esta palabra? Dígale pájaro, pájaro. Oh, ¿verdad? Pájaro acaba con O. Después puede preguntar a sus niños otras cosas como, ¿puede decir otra palabra que comienza con el mismo sonido que pájaro? Hmm, pájaro. ¡Pato! Pato y pájaro comienzan con el mismo sonido. Jugando cosas así con sus niños ayuda muchísimo de prepararles para aprender las letras cuando entran en la escuela. Por favor de recordar, con el aprendizaje de letras y sonidos, los niños tienen que ver las letras y practicar los sonidos muchas veces para aprenderlas. Muchas veces tomo cien o más veces con una letra para que el niño puede recordarlo. Por eso, practica mucho. El aprendizaje de las letras y sonidos. Para eso, ponga las letras alrededor de la casa. Puede escribirlas en papelitos, en cartitas, ponerlas en diferentes lugares para que su niño pueda verlas. Y cuando los vean, diga, ¿qué es esa letra? Dígame, ¿qué es el sonido de la letra? Ay, muy bien, cosas así. También, muestra las letras que vean en señales, en las tiendas, en cualquier lugar que veas letras, muéstranles a sus niños. ¿Cómo enseñar a los sonidos? Cuando está enseñando a los sonidos a sus niños, muestra la forma y el sonido al mismo tiempo. Ayuda a su hijo de mover la boca para producir el sonido. Muchas veces es difícil para los niños de aprender cómo poner la boca para hacer el sonido. Especialmente para niños que están aprendiendo el idioma inglés y también las letras al mismo tiempo. Porque algunos sonidos son diferentes que en español. No, por eso, así es como yo enseño la forma y el sonido de las letras. Así. Esta es la letra en inglés, se llama E. Pero el sonido de la letra es A. La letra E dice A. Mira mi boca cuando digo este sonido. A. Mira, mi boca está abierta muy grande. Mi lengua está abajo. ¿Puede hacerlo? A. Muy bien. Ahora vamos a ver si aire está saliendo de la boca cuando estamos diciendo este sonido. Mira. A. No, aire no está saliendo. Toca la garganta. A. ¿Está moviendo? Sí, está moviendo un poquito cuando digamos A. Perfecto. Ahora vamos a practicar la forma de la letra. Mira, hazlo conmigo. Vamos a hacerle bien grandote. Mira, tan grandote que puede. Así. Va alrededor y una línea por abajo, el sonido de A es A. Otra vez. Comienza en el medio. Alrededor y una línea por abajo, el sonido de A es A. Así. Los niños pueden hacer la forma de la letra en sus brazos, en la espalda de usted, otras y otros lugares. Lo más que practica con muchas maneras diferentes, lo más que ayuda a los niños de aprender los sonidos. Yo he hecho un lista de mis lecciones enseñando a los padres y los niños los sonidos de las letras y cómo formarles en inglés. Por eso, si usted no sabe cómo decir o producir el sonido, puede ver el video y enseñarle a su niño para aprender. Voy a enseñarle ahora y voy a poner un enlace a esta lista de videos en la descripción a este video para que ustedes puedan verlo. Y hay un video de todas las letras del alfabeto en inglés y yo enseñándoles a los niños. Por eso, puede encontrar todos esos. Y tengo otras cosas porque es muy difícil encontrar cosas que puede usar en la casa para ayudar a los niños. Especialmente si usted no habla en inglés o si ustedes aprendieron en inglés como su niño. Por eso, yo he hecho otras cosas para ayudar a los niños de aprender letras y sonidos. Uno es otro playlist que he hecho. Hay como tres diferentes que voy a enseñar a ustedes ahora. Uno es para jugar con las letras y los sonidos. Esto tiene un libro de todas las letras en inglés que tiene práctica de hacer el sonido y enseña muchas palabras que comienza con la letra. También tengo otra que es un juego de todos los sonidos como el juego de la letra B enseña a los niños cuáles palabras comienzan con B y cuáles no y es en forma de juego. Yo enseño una palabra como balón, 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 balón comienza con B y los niños tienen que pensar sí o no. Este ayuda mucho a los niños de aprender todos los, todas las letras. También tengo uno más para enseñar a ustedes hoy. Y este tiene muchos videos. Es una lista de 206 videos diferentes que enseñan no solamente los sonidos y las letras, pero también las muchas palabras que los niños tienen que aprender. Y también tiene un libro para que los niños pueden leer de todas las letras que están aprendiendo. Ojalá que esas cosas son una ayuda para ustedes y muchas gracias por su tiempo y nos vemos.